Como todos ya saben, hoy a la mañana liquidaron a sangre fría a un laburante. Esta vez fue un colectivero y todo ocurrió en medio de la matanza de la justicia social y bastión ultra kirchnerista. El ministro alpargata Sergio Berni se acercó al lugar para hacerse el Rambo y lo fajaron de una manera nunca antes vista. Lo subí en el video anterior a este, así que vayan a verlo antes de que lo bajen. Todo en defensa del laburante que fusilaron dos meses antes de que se jubile. No se puede vivir más así. Tiembla la casta. Así le respondía a los laburantes al ministro alpargata, mirá. Gracias, mirá, vamos a movernos un poco. ¿Vas a ver el pino? Los patrulleros tienen más de 100 pinchazos y con eso salen a patrullar, supuestamente. Bueno, mirá, hay un chofer, mirá, vení, permiso, hay un chofer que está llorando también acá. Vamos a ver si... Si a vos te parece que vengan y hagan esto, esto no se merece nadie de los que estamos acá, porque somos todos laburadores nosotros, nadie, pero nadie los cuida a nosotros. Nadie los cuida, se cagan en nosotros. ¿Vas a lo que van a hacer? Van a hacer la semana que viene, van a agarrar un operativo de dos semanas y van a bajar a la gente, van a controlar y otra muerte que se fue no le interesa nada. Así los cuidan, ¿a vos te parece? ¿A vos te parece? Así los cuidan. Eso no, los ladrones están robando y no hacen nada. Acá la matanza, es la matanza de liberación de todo. Acá vivimos como vivimos, salimos de nuestra casa y tenés que estar mirando si te roban o no te roban. Es una joda esto. Es una joda. Yo laburo en la 620, compañero de laburo. Yo laburo con él, todos los que estamos acá. ¿Y a vos te parece eso? No, eso no se hace. Yo quiero justicia por mis compañeros. Yo quiero justicia, lo que se termine todo esto. Yo quiero justicia por mis compañeros. Y le cruza por la cabeza que a veces le puede pasar a cualquiera de los que está acá. A cualquiera estamos. Nosotros estamos en la deriva que los que le tocó a los que le podés tocar a nosotros. A él, a cualquiera de todos los que estamos acá. Acá hay un montón de líneas, no solo nosotros que vinieron a apoyar a nuestros compañeros. La pérdida. Acá estamos todos, loco. Y eso es lo que nosotros estamos. Somos todos a uno. Lo tocan a uno y lo tocan a todos. Eso es lo que pasa. ¿Cómo te sentís cuando siguen habiendo choferes que son asesinados y no cambia nada? Porque ustedes tienen que seguir trabajando. Tenemos que seguir laburando. Tenemos que seguir laburando y salimos con miedo. Yo me subo arriba al colectivo, me siento y yo ya no sé si voy a volver a mi casa. Y tanto como los compañeros que todos estamos acá. No sabemos si vamos a volver. Estamos ocho horas laburando ahí. Levantate alguno y no sabés si se te va a afonar o no te va a afonar. O sube una chica con una criatura y no sabés si te roban o no te van a apuñalar. Estamos viviendo en la selva, amigos. Nadie los proteja a nosotros. Nadie los cuida. ¿Cómo era Daniel como compañero? Daniel era el mejor compañero. No tenía problema con nadie. No discutía con nadie. Toda la gente lo quería. Era una excelente persona. Como compañero. Todos eran. Y Leandro lo mismo. Leandro también. Leandro era igual. Y Paulo lo mismo. Eran una excelente persona y un buen compañero. Jamás ibas a tener una queja en la empresa de él. De nadie. De nadie. Y no se merece eso. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Necesitamos todo. Estamos en la deriva nosotros. Nosotros estamos abandonados. Salimos de la baja y no sabemos si volvemos. Nada tenemos. Nada. Nada. No hay seguridad, papá. Te sube cualquiera, te mete un tiro, te mete una puñalada. Cualquier cosa pasa acá. Es un desastre. Nunca. Todo promesa. Es todo promesa. Lo que elaboramos lo que gana Palo. Bueno. Seguramente ahora vincularán a Javier Miloy por estos hechos. Marketing gratito igual. Los compañeros recalientes hablaron muy bien del tipo porque era un laburante común y corriente como todos. La gente está desesperada y lo único que recibimos es el boludeo por parte de la casta política que vive de la nuestra y no nos da absolutamente nada de calidad. Van a correr todos y no va a quedar ninguno. El Congo Urbano es el lejano oeste.